Ayer acabamos un curso de fotografía aquí en Hong Kong y nuestros queridos participantes tienen un reto que conseguir en dos semanas les hemos dado dos semanas, de todas formas están todos aprobados o sea que no hay ningún problema y te quiero comentar este reto por si acaso te apetece a ti hacerlo sin haber hecho este taller de fotografía y es un reto en el cual tienen que encontrar una fotografía con diferentes planos tienen que encontrar balance, equilibrio tiene que haber figuras geométricas y también si te apetece tienes que salir en la escena vamos, como hacía Alfred Hitchcock en sus películas dándose cuenta de todo pero sin decir esta bocas mía Hola muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía soy Miguel Marina, Miguel Itor y hoy te voy a enseñar una foto que quiero que hagas en este reto ¿Estás preparado? Vamos a por ello Antes de empezar, déjame que te diga que todos los viernes, o sea hoy voy a sortear uno de mis libros ping pong y lo voy a sortear porque quiero que lo tengas tú y lo voy a sortear porque creo que la audiencia se merece un premio y lo voy a sortear con una condición y es que este vídeo tiene que tener al menos 100 me gustas y 50 comentarios y de entre esos 50 comentarios va a salir un ganador que me pondré en contacto con él y recibirá el libro en su casa así de fácil, si no conseguimos esos 100 me gustas y esos comentarios, pues no se sortea y el viernes que viene se hará otro vídeo también ofreciendo este sorteo así que si estás interesado pues dale un like, que no te cuesta nada y comenta, pon lo que quieras comenta la foto que te voy a poner ahora y esa es la cuña publicitaria de hoy este tipo de ejercicios o de retos sepas que es bastante bueno porque va a hacer que te fijes en los elementos y los objetos que hay en la calle aparte de aplicar diferentes técnicas de fotografía callejera y eso va a hacer que desarrolles tu propio estilo además de fotografiar diferente que de eso se trata y no fotografiar como haría todo el mundo bueno y esta es la fotografía que como ves tiene numerosos puntos de interés que va a hacer que el espectador se quede un rato mirando nuestra fotografía que al final es lo que queremos fíjate que bueno pues tenemos aquí esa división del encuadre que estamos buscando dividiendo la fotografía en dos escenas puedes dividirla en más escenas si eres capaz de hacerlo a un lado pues tenemos un póster con ciertas expresiones y al otro lado tenemos movimiento fíjate el contraste que hay entre ambos unas bailarinas que están fijas y luego la gente en el metro que está en movimiento que no se aprecia bien a las personas pero sí que se aprecia bien el movimiento luego tenemos y déjame que borre para que esté más claro luego tenemos esa figura geométrica que estamos buscando también que es este círculo que es nada menos que un espejo donde se ve reflejado al fotógrafo en este caso el Mendalerenda vamos como Alfred Hitchcock en sus películas con dos cojones y también en espejo se ve pues cierto movimiento es una fotografía que no es complicada de hacer no porque al final si sabemos lo que estamos buscando nos va a ser muchísimo más fácil encontrarlo ahora apúntate los elementos que tiene que tener tu fotografía una fotografía con una división del encuadre donde puedes dividir el encuadre pues por ejemplo en una esquina pues por qué no o ves el espejo de un camión y quieres salir reflejado también es una división del encuadre vale puedes darle movimiento puedes darle alguna expresión pon la expresión tú en un autorretrato si quieres ¿cómo harías tú una fotografía así en dos semanas? te sobran 13 días que lo sepas es un muy buen reto para observar los elementos que nos da la calle y fotografiar diferente dale un like al vídeo comenta y puedes participar en el sorteo de ping pong todo lo pierde vamos a sortear uno este es el vídeo de hoy espero que te haya gustado suscríbete al canal si no lo has hecho aún vale y ya está ya sabes lo que te voy a decir a darle duro no no